No pierdan de vista eso. Estarás bien, colega. Aquí estoy. Estoy atrapado. Eh, pues me puedo sacrificar y me puedo tirar con la bomba Teller. Es lo que voy a hacer. ¡Fansari! Ahí le hice 90 de daño. Muerto, 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 muerto. ¡Ese está muerto! Sí, tengo que estar necesitando una huequita. No me la puedo lanzar. Sí, yo te ayudo. Cúbreme lo que preparo. Ahí está. Ahí está. Me montaron atrás. Ahí está. Pero de este lado hay uno, eh. Es el de cubierto. Se perdió. se perdió el objetivo Centauró. Tienes el de este en medio. No puedo hacerlo. Ah, estoy cayendo. Hasta también con el Scrum de Dish, está bueno también. No he podido jugar porque estaba por el rato con el B5, pero si, el B5 lo voy a andar jugando. Fortificamos un rato de... Obviamente, pues, ya me lo platiné, ya estoy casi casi rango máximo, no sé qué rollo. Ya soy rango máximo con el Sniper. Buscamos un rato fortificar Bravo, o vamos directamente por otro punto. Pues si sabes que podemos construir cosas, ¿verdad? Eso tú también. Con la flechita para abajo puedes ver que puedes construir. Y la manchita blanca es en el mapa, también te lo dice. A otro lado. Ya. Qué percibido. Ahí, cuidado. Nos quitaron el objetivo, Águilas. Nos arrebataron el manchito. Estás como antes. ¿No ves que es peligroso? Ok ¿Qué es eso? No Ahí está bien muy malo Miren ese tanque Ahora se perdió el objetivo dragón Me estoy pensando si me la sacrifico o... Sigue ahí No, eres asalto Debes de tener un RPG para un falto falto Técnicamente no porque no puede reparar pero... Se perdió el objetivo ballena El objetivo dragón ya es nuestro Me está disparando a mí Está destruido? Eh, lead, le puedes dar? Distruido, distruido Ahí voy, ahí voy, ahí voy Dale, 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 dale Dime todo de extraño Vale, dos gente es para allá Destruido Aguanta niño, aguanta Mierda Un médico Me dieron Estoy a uno de vida Estoy a uno de vida Dios Exacto Me quedé a uno de vida ¡Fuepuump! 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 Eh, sí Una cosa Ves en la cajita de munición En caso de que ocupes más disparos de bazooka Ve a recoger la cajita de munición Te puedo dar ¡Cuidados! ¡Miren eso! ¡No le sirvas de diana! ¡Tomamos el objetivo, Scorpion! ¿Puedes vencerle un rollo acá? Pero riesgo Por cierto, no sé si al ladito de tu nombre, abajo en la patrulla, ves los números Cuando llegue a 17.000, te recomiendo que utilices artillería de sector Con L1 y R1 puedes escoger Pero ahorita no, ahorita no A no ser que te la quieras arriesgar y quieres subir un cohete de los grandotes Cuando llegue a 17.000, consigues artillería Sí, básicamente es eso Sí, es prácticamente eso Si consigues 42.000 puntos, que es difícil, pero es posible Consigues un cohete que es básicamente como... No sé... Es prácticamente literal de esto, el V2 Se consigue con 42.000 puntos ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! Está mero arriba en el tercer pit ¡Milagro verde! ¡ setting a pool! Eeeh, ¿qué habría? ¿Dónde? Tomamos el objetivo Pero arriba en el techo, te digo. O sea, digo, en el techo, sí Yo pensé que todavía seguía arriba Por eso fui Ayuda Me dieron, necesito un médico Sí se puede, sí se puede No pasa nada, si ves un vato por ahí arriba campeando Acuérdate que puedes matarlo con escombros Nomás dispara con aero de FG y activo No te quiero La voy a arregar, voy a buscarle el tercer piso No hay nada Miren eso, estén atentos Aquí en Laios ponen minas antitanques dentro de un edificio A la verga Ahí mero, ahí está Ahí está A lo mejor aquí hay uno Ahí está el peligro Ahí está el peligro Tomamos el objetivo Ahí está el trabajo ¿Dónde está? Si es kissing Chido Ahí me voy Con cuidado, con cuidado Ahí se puede間 Lastuk ¿Se puede a verlo? Lo puedo citado? Es el edificio Creo que se murió Eso fue como una flame war Cuando escuches ese ruido, de volón tirate al piso y la esquivas totalmente Minas anti-tanque No sé que hacen aquí adentro la verdad No sirven para nada para infantería obviamente No escuchaste antes de que explotara la bomba como un sling Ese sling, te tienes que tirar el suelo para activar la bomba Voy 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 Ah es que son varios, son como 5 Algo a 1 2 Ahí voy 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 No me hacen esos dos O si quieres fortalecemos todo el lugar en tem Como tu prefieras Digo, mira, la flechita para abajo y luego... ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde, dónde, dónde? El parque montado Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Bueno, mira lo que iba diciendo Oye, mantén la flecha para abajo Y vas a ver como figuras blancas, mira Van R2 y las construyes Si eres, si eres apoyo Puedes las construyendo rápido Créeme, esas cosas van a ser súper bien ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! Dos, muertos Ahí, güey Si quieres una unión de esta artillería Pero ahorita Porque nos están diciendo artillería en nosotros Alerta, pedimos el objetivo aguilar Listo Donde veas más enemigos, tíralo ¿Me escuchan? En el otro edificio Necesitamos un bombardeo de artillería de inmediato ¡Estemido! ¡Allá va el ataque a ellos! ¡La artillería es tuya! ¡Cuidado con eso! ¡Arriba, arriba! ¿Te mataste a ti mismo con la artillería? ¡Sí! No es en un solo lugar Es bombardear toda la zona Por eso se amartillé del sector No sé dónde ¡Ah! ¡Está en la esquina! ¡Está en la esquina ahí! No lo había visto Diablo, mátalo, está aquí en la esquina Ahí te lo marco ¡Un médico! ¿Lo ves? ¡Ahí está en la esquinita! Vamos, es uno ¡No, no, no, no! ¡Estoy muriendo! ¡Un médico! ¿Qué? Me quiso revivir En el hospital ¡Fuera, granada! Ahí le tiró una plana a incendiar al vato directamente Y lo maté ¡Ja, ja! Tío, están todos los edificios ¡Ten cuidado! Pero ya maté que estaba cambiando la esquina Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vamos a llegar por atrás ¡Chin! ¡Está lleno de espinos! ¡Un médico! Iba a ir, pero no puedo pasar por las nubes Algo me dice que nos perjudico a nosotros por fortalecer tanto la zona No ¿Dónde? 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 Ahí atrás, ahí, atrás de la puerta Lo vi, lo vi ¡Ah! Con la escopeta Ten cuidado de andar con la escopeta campeando ahí ¿Tienen abajo, gente? Está muerto, está muerto, está muerto ¡Ahí no hay una granada! Ahí sigue campeando De atrás de la puerta De atrás de la puerta ¡Aquí la! De atrás de esa puerta ¡Cuidado! Ya lo maté Ya había otro Había dos Ya cansé ¿Dónde está? Aquí en la puerta ¡Ahí la mecha, está en dos! ¡Cuidado! ¡Un médico! ¿Sigue estando uno abajo, eh? Sí Hay uno que nomás se salió Para ponerle al tío Por la rana ¡Ahí otra, ahí otra! Rana madre Aparece conmigo aquí Aparece cerquito No podemos Estoy herido Ya la aventé Ya la aventé Pero sobrevivió la granada Porque es incendiaria ¡No ven! ¡Tenga cuidado! ¡Abro fuego! Creo que todavía están vivos, eh Tomás con dos Ok ¡Muévene! ¡Muévene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi madre! ¡Está aguantando bien gacho con el rollo ahí! Me voy a cambiar la granada Porque no me gusta el encendiaria ¡Ah! Pues es que la otra es, es La otra opción es una y impacto Está mejor el encendiaria La fragmentación está en el port ¿Ah? ¿Ah? Pero no tengo la fragmentación Son por clasos ¡Cuidado! ¡Miren eso! Ahí la atiné, ahí la atiné Maté uno ¡Cosivos, pesimistas! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Métanse en algo! ¡Majen! ¡Lago! ¡Uff! Ahí voy Alguien va a lanzar un Diablo ¡Lánzame a un DC Pro! ¡Mocita! Cuidado, cuidado ahí abajo Ahí, ahí Ahí está atrás En los dos lados ¡Cuidado! Hay snipers ahí arriba Digo, abajo En el otro lado Deben saber que se perdió El objetivo central ¡No manches! Van con pura escopeta ¿Ahora qué son? Pues ya nomás tenemos que aguantar Mira, ya tenemos casi todas las banderas Lucheamos con tanques Si es que... Ah, es que no tenemos ahorita Están ocupados Si no Mira, Elite Otra opción que tienes Los vehículos No sé si te fijas En la ruedita De lo que puedes pedir La artillería también Hay vehículo Ese vehículo Es para que todo el equipo lo use No solamente para ti Es para que el equipo lo pueda usar Así es lo que es O sea, ahorita uno Como prefieras pues Ahorita tienes también puntos para artillería Mientras caía Ya están llegando a ARFA Todavía nada de ir a agarrarme un... ¿Cómo se llama? Una escopeta Me voy El enemigo se está apoderando El enemigo se está apoderando Pero tienes que estar en la pantalla La aparición tu compañero No puede Aguanta, aguanta, aguanta ¡Granada, aguanta! ¡Granada, aguanta! O sea, sí Puedes pedir un vehículo Pero tú no lo vas a poder manejar Es para el equipo O sea, ahorita que Ahorita que alguno está en el punto de reaparición Porque si no, nadie lo va a agarrar. ¡El otro lado! ¡Allá! ¿Qué puedes pedir? Si quieres pedir artillería. Vamos para Charly y pide la artillería. Mira ahí, creo que le puedes pedir a través del oillo ahí. O nos vamos más cerca para que la pidan. Ahí estoy viendo como subo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tienes que apuntar con los lentes y luego la lanza. Claro. La estaba pasando un amigo que estaba jugando también. No sé cómo funciona esto. ¿Es porque es el cooldown? O sea, lo de que se está enfriando, digamos. O... O el rolillo de que tiene que ser literal en el sector. Digo que es el sector. ¡Ahí está! Déjame, le robo munición. Atención. Acabamos de perder el objetivo dragón. ¡Felices tienen el objetivo! ¡Tanque! Ahí al fondo. Ahí. Ahí es donde lo marqué. Está ahí adelante este juego. Está como... Vamos, vamos, vamos. Pero se va acercando para acá, ¿eh? Un bombardeo de artillería en nuestra ubicación. No creo que la vayas a atinar, la verdad. Sí, no la atinaste. Está aquí al ladito. El vato que tiene arriba lo podemos matar, ¿eh? Tío, el vato de arriba, pues obviamente le pueden matar con balas y ya. Ya tenemos el objetivo dragón. ¡Me duele! ¡Me ayuda! ¡La detralladora, despida! ¡Aquí está mi roda! ¡Hay sangre! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdenme, maldita sea! No sé para qué me lo llevo si no tengo nada más tarde del tanque. ¿El tanque todavía está aquí, eh? ¡Hay un maldito tanque por allá! ¡Están listas! ¡Soldados! ¡Perdemos el objetivo águila! ¡Están luchando! ¡Están luchando! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Está el tanque! ¡Ahí ya lo mataron! ¡Perdemos el objetivo águila! Otra cosa que está... Es las cosas que desbloquees... O se desbloquean en la siguiente ronda, o sea, para que las puedas usar. O los accesorios los tienes que ir al menú en tu armería. ¿Quién sabe? Ahí... Ahí le puedes... Ahí le puedes cambiar el... La clase. Eh... Digo, o sea, la... El género. Cuando escoges la clase... Ahí te aparece el nombre y el nombre de la persona. Nada más escojo el nombre. ¿Eh? El objetivo Centauro ya es nuestro. Oh, yo soy vato. Yo tengo pichula, ¿no? Aquí estoy. No, ya está destruido. Yo digo que debe ser por infantería. Yo ya voy para allá. Yo digo que si no lo puedes echar. Más cuidado, perdimos el objetivo águila. ¡Maldito! ¡No lo tienen! ¡Ah, maldito! Escondido en la esquina donde... Donde disparé varias veces. Donde morillo hay un batido que está campeando entre intersecciones. ¡Aberta! ¡Aberta! Ya capturamos el objetivo ballena. A ver, ¿me ayudas? Ahí voy, ahí voy. ¿Estás arriba o abajo? Ah, ya te vi. ¡Hay un médico! ¡Los confundí con el aliado y... ¡Me dieron! ¡Necesito un médico! Tranquilo, ahí viene gente. ¡Sigue vivo! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Aquí arriba! ¡Estás infeliz, quedó apostado! Capturamos el objetivo diario. Cuando la barra se acaba es porque ya no hay gente. Es lo básico, lo mismo de siempre. ¡Tengan cuidado, es peligroso! Rango 18. Deben saber que se perdió el objetivo propulsor. ¡Vaya tiralo, pendejo! ¡Vaya tiramos! Otra cosilla que nunca uso, pero que te puede servir. Si ves una caída que te va a hacer mucho daño, presionando el círculo antes de caer y das una voltereta. Te hace menos daño. ¡No está barro! ¡No está barro! ¡No está barro, pendejo! ¡Con cuidado, cohetes B2! ¡No, me van a caer encima! ¡Hmf! ¡Ah, es aliado! Creo que es aliado, ¿no? Si, es aliado. Bueno, es como van aquí arriba. No, no. Y ahorita si andas haciendo directo, nomas estas jugando por jugar No, estoy jugando Ah, nice